hola amigos hola les traigo un pedido miren de cómo los gusanos se están comiendo mi planta pero miren cómo la tienen cómo la tienen esta plantita es una hierba santa le llamamos acá en méxico hierba santa sirve para curaciones cuando tienes una herida te pone la hojita y te sana muy rápido y no se te infecta la herida pero miren nada más todos los gusanos tenemos aquí pobrecitos pero me están afectando mucho mi plantita así de que los voy a quitar de aquí van a cambiar de hogar y aquí hay otro este está un poco diferente vámonos vámonos no lo queremos aquí está dañando mi plantita bueno amigos si no estás suscrito te invito a que te suscribas que me regales un like eso me ayudaría mucho miren miren me ayudaría mucho que le des un like que se suscribas y deja tu comentario aquí te voy a contestar tu comentario preguntas o cómo le llaman a esta planta en tu país donde tú vives como la conoces espero sus comentarios amigos y su apoyo muchas gracias por ver el vídeo les voy a seguir compartiendo más bellitos bye y y y y y y y y